Siendo hoy 8 de junio, no hay 30M, mostramos nuestro N95 termosellado Viene en 3 capas de 70 gramos CMS Ajuste nasal en la parte superior Tiene nuestra válvula Los cauchos Vamos a hacer la prueba del agua Como pueden ver viene totalmente sellado Viene totalmente sellado Vamos a ver las 3 capas que trae al interior Como pueden ver, 1, 2, 3 capas Totalmente sellado En la parte del frente Somos fabricantes directos del N95 termosellado Para una capacidad diaria aproximada de 13.000 Listo Listo Vamos a ver en la parte superior